Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer de Bardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2, el antiguo Estamos... uy, que tiró una granada sin querer, va a morir mucha gente ahí No, no ha muerto nadie, menos mal Vale, estamos en uno de los mapas mods que me he descargado, vale Los mods de este juego en concreto, los mods que me he descargado yo Eh... ocupan como 3 o 4 gigas, o sea, muchísimo Vale, 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 bien Vamos a cargar, bien Cuidado, hostia Vamos Parece que no me llega a disparar Uff, alguien más... ¡Ey! ¿Esa rota? Este está muerto, este está muerto, bien Lo hagamos otra vez, este está aquí, bien Vale, 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 vale Uy, 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 que han nacido uno justo aquí Ha nacido otro, ha nacido otro, cuidado, cuidado, cuidado Bien, 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 vale, está capturado ya Vale, vamos a terminar de capturarlo, me voy a curar también, ya estoy curado, iba a decir capturado A ver, a ver Hostia, chaval, lo que hay ahí Vale, cuidado, cuidado, que por ahí viene gente Ay, que este es bueno, tú Vale, vamos Voy a morir, voy a morir Voy a morir, vale Bien, 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 bien Uy, bazookazo que me he llevado, chaval Vale, venga Vamos a cambiar de soldado Uh, guerrero walkie, vamos a cogerlo A ver, aquí corre Cuidado, cuidado Aquí hay muchísimos malos Carga, 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 walkie Carga, carga Madre mía Madre mía, cuántos había, tío Ah, qué pena Nada, nos lo han quitado ya Uh, un espía, bozan Estos se podían hacer invisibles, pero no me acuerdo cómo A ver Vamos a capturar este puesto otra vez Que nos lo habían quitado A ver, cuidado, ese es malo, eh Ah, mierda Oh, no me acordaba que era este arma, tío Este arma es como Eh, por Para así decirlo, vale Para que sepas lo que es Eh, como una especie de lanzallamas, vale Que es O sea, te tienes que acercar muchísimo Si no estás cerca no hace nada de lejos, vale Es un arma que Que es buena a corto alcance Pero a medio y a largo no hace absolutamente nada O sea, cero, cero de daño Vamos a tirar granadas por ahí Y otra por allí No llegamos Vale, vamos a matar a este Vamos a matar a este A ver Me he terminado de liar O sea, termino de liar yo Atención, una T7 me está disparando Vale, disparamos No No, 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 no Cuidado Tienes un pavo detrás Tienes un pavo detrás Tienes ¡Hola! Que francazo me he llevado, chaval Me encanta cuando muere la gente Porque es que parece que les pegan un puñetazo en el lateral, ¿sabes? En el costado ahí Vale, vamos ganando Uy, hay muchísima gente en este En este mapa, ¿no? Trescientos y pico soldados Por cabeza O sea, por bando Por aquello Malo, no sé dónde está Buah, que se acaba de llevar También un francazo Vale, vamos a ir a capturar No, este está capturado Vamos a ir al fondo Vamos a ir para allá Vale No, este es bueno, tío Este no es bueno Vale A ver Vale, bien Cuidado que te va uno Vale, vale, vamos, vamos Uy, qué francazo me he llevado ¡Ay! Me cago en la leche Vale, vamos a pillar un Un tío con bazooka Y vamos a nacer aquí Vale, vamos para acá Uy, uy, uy Pues ya que esto es una TAT Vamos Bueno, tío Me equivoco de soldados, tío Vaya, 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 vaya Vaya que muero, tío Vale, voy a curar Adiós Pensaba que había dado un compañero, tío ¡Hala! Aquí me ha matado ¿Por qué señala? Vale Eh, soldado normal El Wookie Venga, antes de coger atrás el Wookie Que me mola el Wookie A ver Vale Vale, no tiene nada Sin querer Por ahí hay muchos mapeña Vamos a ir para el saco Vale, vamos a ver ¿Qué puedo hacer? A ver, a ver, a ver ¿Se me dan? Vale, estamos jodidos ¿Eh? Que viene el mazo de AT-ATs Vale, bien Me ha dado a uno Sin que me matara el compañero Vamos, carga Carga, carga, carga Joder, tío Tarda mazo en disparar al Wookie No me gusta nada No me gusta absolutamente nada Vamos a hacer aquí rápido Antes de que nos lo quiten Buah, es que esto está petado De AT-ATs AT-ATs, perdón Buah, me ha tirado un francazo uno por ahí Buah, es que esto está bien, eh, malo Vale ¡Hala! Justo me da cuando salgo, tío De la cobertura Buah, esto está siendo una masacre Pero vamos, eh Cuidado, cuidado, cuidado Se me ha calentado el arma No, por Dios Sal de ahí Vale, menos mal Tío, no me lo puedo creer No, 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 no No, tengo que salir de aquí Estoy fodidísimo Que soy francotirador Ah, no Que me he cogido el bazooka ¿Por qué? Pensaba que era francotirador No quería coger A ver, me he cogido el bazooka Joder, cuidado ¿Dónde vas tú? ¡Hala! Vaya francazo, tío Me estoy llevando todos los francazos del campo de batalla Pero todos me los estoy llevando, eh Vale, me voy a coger Escopeta No Venga, un fusil de precisión Que ahora sí que me lo cojo Cuidado, Pa Pao Era mi compañero, pero bueno, Pao 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 Uy, se ha fallado ahí Uy, se ha fallado ahí Toma Uy No te he tirado granadas, tú Lluvia de granadas Ay, se ha fallado Está muerto Ay, qué pena Toma, francazo 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 Madre mía Tú me estoy inflando Ay Tío, ¿por qué se ha puesto en medio el maldito Wookie? Tenía ese hombre muerto ya ahí A ver Cuidado Madre mía, tío No le mato Cargamos Vamos, carga Bien Uf, se ha quedado un Vale Por aquí no hay nadie Ay ¿Qué he pasado? Me ha disparado la TST No me lo puedo creer Vale, hacemos Vamos a nacer aquí Que estamos perdiendo este punto ¿Dónde están? Cuidado que si tienes copeta Vale Pues esto ya está recuperado del todo Cuidado que aquí hay un pavo, tú Tú es que Se mueve mucho para los lados, tío Eso antes no lo hacían Yo creo que esto es Una modificación de Con el mod Que son mejores, obviamente Antes es que no se movían tanto Me parece una que no se movían O sea, haciendo S me refiero Vale, bien, 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 bien Vamos a curarnos un poquito Uy, uy, uy ¿Qué viene por aquí? Bueno, bueno, bueno El franco, tú Que me ha intentado dar Vale, bien, bien, bien Vamos a curarnos un poquito Y salgo Venga, una Dos Y... Venga, cúrame una vez más Y ya estamos Vamos para allá Venga Granadas Vamos a ir corriendo ¡Corre! Bien, bien, bien Vamos a intentar capturar El punto del fondo Que yo creo que va a ser importante O sea, si capturamos Eso ya está Bueno, es que han tres soldados En realidad O sea, se va a acabar ya la partida No me he dado cuenta No suelo mirar mucho eso Pero no Se va a acabar ya la partida Que queda uno O sea, ya Ya se va a terminar No sé por qué me está saliendo acento En plan Gallego No sé por qué Pero bueno Vale, venga, vamos Corre, corre Forest Vamos, 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 vamos Vamos a capturar el punto Mientras tanto No me dan punto ni nada Y además ya está acabado la partida O sea, les queda uno Que seguramente esté en alguna TST O algo de eso Y... Por eso está matando gente Pero vamos Que ya está acabado Como digo A ver Vamos a capturar Vamos, vamos, vamos Venga, hijo Vale, ya está capturado esto Vale, uh Por ahí están disparando, tío Y por qué no vamos a por ese Que está disparando O sea Deberíamos de ir Porque está matando a gente Encima, ¿sabes? O sea Nos quedaban No sé si 27 al principio Pero nos está matando Venga, pues voy yo Ya que no va nadie Vamos, vamos Vamos Es que Se cansa muy rápido el hombre este ¿Por qué? No te canses tanto Vale, ¿dónde está la torreta Que está disparando por aquí? No sé Pero van a capturar el punto ya Así que se va a acabar La partida Venga, pues la capturo ya Vale, es que no sé Dónde está disparando No Este es compañero nuestro Entonces Ah, que es el AT-STS de ahí Vale, pues Vamos a por él, ¿no? Venga Sin vehículo ni nada En plan a pelo, ¿sabes? Directamente y fuera Porque además pone que victoria 9 segundos Vamos Vamos Que quiero ganar yo Por bajas Ah, bueno Estaba muertísimo De transformas, ¿eh? Estaba muy muerto Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta partida Ya sabéis Si queréis más Battlefront 2 De la antigua Eh, darle like Comentadme algún mapa que queráis Porque tengo Como os he dicho Un mod que me mete Miles de mapas nuevos A lo mejor miles no Pero sí Cientos de mapas nuevos Así que Buscad el que queráis Decídmelo en los comentarios Si queréis alguno en especial Y si no Subiré yo Random En plan mapas random Si puntuáis en positivo Estos vídeos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si se me ha gustado Si se me ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós